Medio centenar de usuarios de Aspandema han disfrutado de una jornada de navegación inclusiva. Los talleres han sido organizados por la Federación Andaluza de Motonáutica y el Club Extreme Marine, y se han impartido en el puerto de Cabo Pino. Todo lo que sea una jornada inclusiva y una jornada de integración dentro de la sociedad para nosotros es importantísima. Evidentemente el deporte náutico, las actividades náuticas, son una actividad que no está al alcance de cualquier persona y que se nos dé esta oportunidad de forma totalmente altruista, gratuita, para nosotros es importantísima. Lo que les damos las gracias por poder nosotros tener la oportunidad de acercar el mar, de ver que el mar no tiene barreras, que nuestro deporte no tiene barreras, que podemos poner a su disposición que disfruten. Intentamos que sepan cómo tienen que acudir cuando hay un problema de un síndrome de inmersión. Les explicamos cómo funciona un motor, queremos que sepan cómo funciona una moto, cómo funciona un barco. Entonces para eso lo tenemos todo preparado, gracias a lo que han dicho ellos anteriormente. Pero sobre todo es una obligación y es de agradecer por parte nuestra, que es de las mejores fechas del año, porque lo hacemos en diferentes puntos de la geografía andaluza, este tipo de actividades y siempre el equipo está deseando que lleguen días como estos, y siempre con la hospitalidad y el cariño que nos dan, con dónde vamos. Los participantes han disfrutado de una jornada festiva conociendo el mundo marino desde embarcaciones, y han asistido a actividades de mecánica, primeros auxilios y seguridad en el mar.